Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Nuevamente estamos con ustedes, somos Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Hoy con un invitado muy especial en nuestro estudio multimedia aquí en la sede de Vanguardia en Bucaramanga, está de visita en nuestra región el embajador de la Unión Europea en Colombia, que ha venido haciendo en las últimas horas un recorrido por nuestro departamento y entablando diferentes conversaciones con grupos sociales, económicos, incluso con el gobierno y también con grupos académicos. El embajador Gilles Beltrán está con nosotros. Embajador, bienvenido a Vanguardia. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por venir a nuestro estudio. Inicialmente quiero preguntarle, en este par de días que ha estado en Santander, en Bucaramanga, ¿qué sensación ha tenido de nuestra región? Entiendo que ya había venido algunas veces, no como embajador, pero ahora lo hace en una visita diplomática oficial. ¿Cómo ve a Santander? Pues ha sido una visita relativamente larga, en el sentido que pues ya pasaron dos días, nos quedamos hasta el sábado y obviamente es la oportunidad de revisar todos los lazos que tenemos y todas las actividades que tenemos con Santander, con Bucaramanga, empezando con un programa muy, pues que fue muy económico en el sentido de pues del tema de los temas comerciales, de los temas de inversión de empresas europeas en Santander y en Bucaramanga. Y creo que pues esta parte en particular fue pues organizada obviamente por la Cámara de Comercio, con Pro Colombia, también como lo ha dicho con la por la gobernación, ha sido una muy buena oportunidad de ver toda la transición verde ecológica que nos ocupa, pues creo que nos ocupa al planeta entero, ya que se ha puesto un pues un tema urgente y fue muy interesante escuchar como la el mundo empresarial de Santander y también la gobernación están apoyando este proceso de transición energética, de transición ecológica, buscando formas de todo realmente, de transporte, de producción, de consumo, que sean más ecológicas, que sean circulares, que sean, ahí creo que hay un espacio enorme donde podemos trabajar mucho y eso fue creo muy interesante porque yo cada vez que vuelvo a Bucaramanga tengo esta impresión siempre que es una ciudad que cambia mucho, que va creciendo y se nota que es una ciudad que innova y que está pues y que tiene este proceso de como constante digamos de innovación, reinvención y creo que la reinvención estos estos años, el gran tema para todos, para la Unión Europea, para Colombia, para el mundo, es realmente esta transición ecológica. ¿En qué posición o digamos qué tan profundo es el enfoque que tiene la Unión Europea en el tema verde? Lo mencionó inicialmente y me llamó mucho la atención en esa primera respuesta, en materia de cooperación internacional, en qué posición está el tema verde con la Unión Europea? El tema verde para nosotros es en todo, pero diría que en particular con Colombia tenemos una una agenda verde obviamente muy densa por el tema de tener tantas afinidades en los temas ambientales, es decir, las posiciones que defendemos en las conferencias internacionales, la COP 27 del cambio climático que se abre la semana próxima en 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 Egipto, la COP de biodiversidad, donde Colombia siendo un país muy biodiverso, una de las potencias de biodiversidad del planeta, obviamente juega un papel mayor. Ahí en los en en esas reuniones internacionales tenemos un nivel de coordinación y un nivel de 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 acuerdo en lo que defendemos con Colombia, que es muy alto y diría que Colombia es de nuestros principales socios. Luego en la región también, por ejemplo, en todo lo que sea en el pacto de Leticia, otras iniciativas para para tratar de fomentar una cooperación regional sobre los temas de la deforestación y el tema amazónico. También hemos trabajado muy de la mano y dentro del país apoyamos, por ejemplo, apoyamos todo el proceso de negocios verdes del Ministerio de Medio Ambiente. Apoyamos temas de economía circular. Hemos trabajado mucho con el gobierno esta lógica de cómo incentivar una economía donde se recicla al máximo todo lo que se produce y en y en toda la parte rural, que creo que es muy importante también para este departamento, hemos realmente pues apostado por una producción de calidad, una producción más orgánica, una producción que al final, gracias a los productos de calidad que pueden llegar al mercado europeo, pues también generan una una sinergia y digamos una una forma de 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 no no solamente vivir la transición verde, sino aprovechar todas las oportunidades comerciales y otras que salen, que surgen de la transición. Su visita a nuestro departamento es es muy interesante en este momento porque estamos a nivel nacional con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Digamos que en una controversia que tiene que ver con la explotación petrolera y Santander, pues es un departamento que ha crecido, ha hecho su historia con la explotación de petróleo, Barranca Bermeja, tenemos una de las dos refinerías de Colombia, está en nuestra región y la principal fuente de ingresos del departamento es la minería y sobre todo la explotación de hidrocarburos. Y entonces esa sensación que le ha quedado a usted de cómo Santander tiene oportunidades o qué opina sobre lo que puede tener Santander que está en medio de esta de estas posiciones, ¿no? De si hacemos, si seguimos o no haciendo explotación de hidrocarburos. Bueno, creo que el tema, si uno lo pone en el tiempo largo, queda muy claro. Es decir, si uno mira el comercio entre la Unión Europea y Colombia y también creo que con Santander refleja exactamente la misma tendencia. Diez años atrás, cuando firmamos el acuerdo comercial, la mayoría de las exportaciones colombianas a Europa eran del sector minero energético. Ahora, la mitad de las exportaciones son productos agrícolas que van aumentando y que se van también mejorando en temas de calidad y, por ejemplo, como lo mencionaba, temas orgánicos, etcétera. Diez años más ahí, nuestra ambición es que esos productos agrícolas de calidad sigan exportándose y que también toda la parte manufacturera pueda exportarse mucho más a la Unión Europea y obviamente, pues, encontrando formas de dejar el valor agregado al máximo aquí, en el sentido de transformar los productos antes de exportarlos. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la tendencia mundial y lo sabemos. Entonces, en esto, es decir, el debate que se escucha, que es un debate muy, 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 como muy, muy, muy vivo ahora con este tema minero energético en Colombia, solamente es un tema de ritmo, solamente es un tema de a qué velocidad uno llega ahí y más específicamente, pues, el tema de las, de los nuevos contratos de exploración que que ha sido, digamos, al corazón del debate. Yo creo que el ritmo, cada país lo encuentra, eso es también, pues, forma parte del debate político y también tengo que decir que hasta nosotros, Unión Europea, en ciertas circunstancias como lo que ha pasado con la agresión rusa contra Ucrania, también hemos tenido que atrasar unos de nuestros planes de transición energética, no mucho, es decir, la voluntad sigue muy clara, pero sí para un par de años y especialmente para este invierno, cuando nos ha, pues, nos ha tocado cortar casi completamente nuestra dependencia del gas ruso, pues, acabamos al final importando más carbón, por ejemplo, de Colombia. Eso, pues, eso es conyuntural, eso es un tema de ritmo, yo creo que lo más importante es que la perspectiva sea esta de la transición, porque al final es un tema de supervivencia del planeta y de todos nosotros. Y en ese sentido, digamos, de esa balanza que debe haber entre la disminución de la explotación petrolera, pero el incremento de producción de otros sectores de la economía en donde Santander tiene potencial, como por ejemplo el turismo o por ejemplo la agricultura, como lo mencionaba usted, en esta visita pudo tener con ese tipo de empresarios de esos sectores más acercamiento, es decir, ¿hay alguna, algo que podamos contar sobre cómo la Unión Europea se acercó más a apoyar ese ritmo de cambio? Pues venimos, primero venimos también con representantes, pues, consejeros comerciales de varios de los estados miembros, entonces era también una oportunidad para que ellos revisen, pues, relaciones con empresas que tienen vínculos con empresas nacionales suyas, y también llegamos con el Banco Europeo de Inversiones, con Euraccess, que es la agencia académica, la agencia de cooperación en investigación de alto nivel de la Unión Europea, los menciono porque ahí, obviamente, todo este tema de investigación, de cooperación entre, con universidades, pero también con el sector privado, con centros tecnológicos y de innovación de la región, es muy importante, porque al final es con esta innovación que se generan esos empleos de mañana, esas, esos nuevos productos que serán las exportaciones en cinco años o diez años de ahora. Entonces, sí ha sido una conversación al final con todos los sectores de la economía de Santander, y obviamente una conversación que vamos a seguir teniendo, porque, como sabemos, esta región es de los pulmones económicos de Colombia, digamos, de Bucaramanga, es dentro de las cinco grandes ciudades capitales regionales, y creo que la dinámica en Santander es una dinámica de cambio y de oportunidades para empresas europeas y para empresas colombianas. Le doy otro ejemplo, porque creo que es uno de los programas más interesantes que tenemos. Tenemos un programa que se llama Low Carbon Business Action, que el SBA, que es como una pequeña agencia matrimonial para poner en contacto a empresas colombianas que buscan soluciones tecnológicas, tecnológicas verdes, y empresas europeas que o han encontrado esta solución o la buscan y entonces se pueden conectar con empresas colombianas. Es un programa regional entre América Latina y Europa, y ahí estamos construyendo puentes entre empresas para compartir tecnologías, para montar asociaciones de negocios, y creo que esto es un muy buen ejemplo de cómo funciona el mundo nuevo, digamos, de las empresas, en el sentido que son pequeñas y medianas empresas, y son ellas que al final tienen la agilidad también de manejar la innovación, obviamente de la mano con empresas más grandes y con los estados. Vamos a la ciudad, al área metropolitana de Bucaramanga, hemos hablado de Santander. ¿Qué programas está trabajando la Unión Europea con con la ciudad, con entidades de gobierno o, digamos, o empresa privada de la ciudad de Bucaramanga? De hecho, con la ciudad de Bucaramanga, el tema, digamos, principal de cooperación de los últimos años ha sido el tema migratorio. Es el tema que hemos trabajado a través, de hecho, pues, de varios programas en cooperación, con la cooperación alemana, con Naciones Unidas. Por ejemplo, este, pues, hoy, este viernes, vamos a visitar el proyecto Ciudades Incluyentes, que es un proyecto que manejamos en Bucaramanga y unas otras ciudades que han acogido a muchos migrantes provenientes de Venezuela. Y ahí el tema es realmente cómo hemos apoyado al, pues, a la ciudad, sus servicios sociales, sus servicios de acogida, para manejar esta ola de migración muy larga que ha llegado a Colombia desde 2015. Obviamente, con una lógica que siempre es, no de ayudar solamente a los que migran, sino también de ayudar a las comunidades que acogen a los que migran, porque, pues, cuando hay dificultades, obviamente, y cuando hay soluciones y apoyos, ellos van a la comunidad y no solamente a una persona que acaba de llegar. Eso es lógico y es una lección, creo, de todas las crisis migratorias que hemos manejado en el tiempo, fuera de Colombia y aquí. ¿Sabe, Bucaramanga, pues, como todas las ciudades de Colombia y yo creo que del mundo, pues, tenemos muchos problemas de inseguridad, temas sociales, pero hay uno que, yo creo que la Unión Europea tiene una visión y me gustaría escuchar su opinión, y es el transporte. Nosotros tenemos en Bucaramanga, y hay que reconocerlo, embajador, un grave problema de transporte público, un sistema de transporte masivo que ha colapsado, que es inservible, y unas iniciativas de transporte sostenible como la bicicleta, por ejemplo, que hemos tenido algunos momentos en los que hay impulso en la ciudad desde el gobierno, pero hemos retrocedido en eso. ¿Qué debería hacer Bucaramanga desde su punto de vista para mejorar eso, y cómo la Unión Europea podría aportar? No sé si, no sé si Bucaramanga en particular, pero lo que vemos en todas las ciudades del mundo es esta, es esta transición a la, pues sí, a la bicicleta, a modos de transporte más limpios y modos de transporte masivo también menos contaminantes. Creo que es un desafío para muchas ciudades de Colombia, la verdad también para muchas ciudades de la Unión Europea y del resto del planeta, es una transición que nosotros hemos visto en muchas de nuestras ciudades en Europa, también a veces con mucho escepticismo al inicio, pero los mismos que eran escépticos al final son los que 10 años luego solamente se desplazan en bicicleta y les encanta. Luego obviamente hay temas climáticos, hay temas de pues ustedes, ustedes viven en tierra caliente, es importante que haya sombra porque si no pues uno no puede llegar como a su cita de trabajo o a la oficina. Y la topografía, ¿no? También. La topografía también es muy, es muy, pues, pero ahí creo que la verdad hasta Bruselas que nos venden siempre como una ciudad plana, cuando uno va de bicicleta en Bruselas uno se da cuenta que no hay muchas ciudades que no tienen topografía así como. Pero entonces yo creo que es es un tema, es una evolución que se da, creo que la verdad yo lo he visto cambiar en mis varias visitas a Bucaramanga. Lo interesante ahí es ver proyectos, es ver proyectos más allá. Y un tema que pues hablando de cómo la Unión Europea puede apoyar, nosotros tenemos varios programas regionales latinoamericanos para apoyar precisamente este tema de movilidad urbana limpia. Hay convocatorias regularmente que se hacen sobre este tema y también a través del Banco Europeo de Inversiones hemos pues apoyado varios proyectos de infraestructura más más largos, típicamente, por ejemplo, el metro de Bogotá y hay ahí una una mucha disponibilidad. El Banco Europeo de Inversiones, que es al final el banco de inversión de la Unión Europea, ahora lo dice, es un banco verde. Todos los proyectos que apoyan son proyectos que van en la dirección de la adaptación al cambio climático y en la dirección de una economía más ecológica. Ese es un buen mensaje para los empresarios, para el sector público y es que cuando miren hacia Europa y la cooperación internacional tienen que pensar verde. Creo que esa es la gran conclusión de esta entrevista. Y que sean grandes empresas, que sean pequeñas o medianas empresas, que sean universidades, también institucionalidad. Tenemos programas para trabajar de la mano, lo hacemos con varias ciudades, lo hacemos ya en Bucaramanga y podemos hacer mucho más en Santander. Embajador, muchas gracias por su tiempo y siempre bienvenido a nuestra región. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por mantenerse siempre conectados con nosotros. Somos Vanguardia, Sistema Informativo de Santander. Recuerde suscribirse a nuestros canales digitales y ver toda nuestra información en www.vanguardia.com. Hasta la próxima. Chao.